Veneno Digital, exclusivo de Digital Music Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele mi corazón Por la tensión de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Encuéntranos en Facebook Como Digital Music No se traiga Esto me dijo, me abandonó Esto me está pasando a mí Mi corazón Mi corazón Es que me abandonó Es que me abandonó Aunque tu maldad Aunque tu maldad Aunque tu maldad me haga daño Que me abandonó Y aparecerá Que me abandonó Y yo para estar Es que me abandonó Y yo me abandonó Y yo para que ustedes Ven, que me abandonó Un hinchem Y yo para mi Pero Estoy El ¡Dame, dame, 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 dame más! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Ay, si es la puta, mamá, falla conmigo! ¡Una mullada, mujer! ¡No hay mullada, mija! ¡Joder! ¡Ay, no me importa si eres una perdida! ¡Si me desfumas, esa es tu vida! ¡Espérame tu vicio, sí! ¡El vicio de tus labios! ¡La Cerviche! Dependerano Digital, edición 7 ¡Oh, boy! Si me ven por ahí, díganme Que no he podido olvidarla Es la atracción de mi vida Y no sé ¿Qué voy a hacer sin ella? Y no sé ¿Cómo podré olvidarla? Sabes bien que te quiero, mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida, mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida, mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Escuchas, verano digital Número 7 Y me Cuánto swing tiene este tipo ¿Ves cómo dicen? Ay, ay Los toros Siento por ti un amor tan profundo A veces me hacen llorar No te me ausentes, te juro La tonera me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Mi vida sin ti no me sirve Mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tu beso Mi calma es un infierno invernal Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo No A bailar muchachito A bailar muchachito En vez de ponerte a pensar en el ente El verano digital Ay, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Para mí eres tú Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Música 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 Verano Digital Edición 7 Todos ya no son los mismos Loca ya no ves a igual Solo existe un abismo Que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas no me abrazas Solo sabes decirnos A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Me comienza a llorar Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo No quisiera correr Y gritar Para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Y no quiero llorar Mi vida con tu gusto Así es Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera coger Y gritar Para ahogar Mi dolor Y gritar Verano digital Edición 7 La maleta en la cama Preparando tu viaje Un billete de ida Y en el alma coraje En tu cara de mi niña Si adivina el infarto Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Mi orgullo es querido Te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora Te dejo pagar La, 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 la Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si no te hiciera No te pido perdón Si te he traicionado No fue de verdad El amor siempre acaba Y el momento no vale Si me dejas 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 no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora Yo debo pagar Y si te vas No me dejas por favor Que gane La vida